Salud en crisis, COVID-19 en PBO Y la situación es tan dramática que hay un efectivo policial, Antonio Vázquez, que llora y pide que le salve la vida que tiene hijos chicos Soy superior, Antonio Vázquez Campos Estoy en estibia, estoy aislado, por el asma Señor ministro, por favor, no me deje morir, no me deje morir, señor ministro Gastón Rodríguez, por favor, vive la manzana E, norte 28, primera etapa del encalado en Santa Anita Al lado del mercado, en la encalada, mi teléfono, el 951-552 835 Señor ministro, estoy más de un mes, estoy más de un mes con el asma Tratándome en particular, hoy día ya no puedo Ya no puedo, señor Ya no puedo respirar He llamado al médico, me ha dicho que necesito urgente oxígeno Por favor, he llamado a ese maldito COVID que usted dice Me tienen dos horas colgado, nadie atiende, me toman los datos Me dicen que mandan, estoy dos semanas pide oxígeno Por favor Por favor No me deje morir Yo puedo proceder Yo puedo Ayúdeme No me deje morir, señor ministro Tengo hijos de 5 años, tengo de 14 No quiero morir Ayúdeme Mande que me auxillen Necesito que me haga una clínica El seguro maldito Quiero que me auxille Porque no pueden auxiliar con el seguro Ya no puedo Y si muero Que conste, señor ministro Nos tienen abandonados No puede ser solamente el COVID El COVID lo atiendan Los que estamos, vosotros en verdad estamos muriendo Y yo me estoy muriendo Por favor Auxíeme Este caso particular Recién lo ha resuelto ayer en la noche Miren el Twitter del Ministerio del Interior 8 y 7 de la noche del día domingo 8 y 7 de la noche del día domingo Buenas noches, dice Está clarísimo Equipo de red de seguimiento y control de la Policía Perú Acudió al domicilio y auxilió al superior Antonio Vázquez Quien ya se encuentra internado en la clínica de oficiales del Hospital Central Y tenía dos semanas clamando por ayuda Recién ayer en la noche lo han ayudado Nosotros somos la voz de los que no tienen voz Envíen sus videos al WhatsApp del PBO ¿Por qué? Porque hay muchísimos que no han tenido la iniciativa de este señor y han muerto Muchísimos policías que no tienen la ayuda mínima de parte de su comando Y están postrados en las camas de sus casas Nosotros no le soltamos la mano a la policía Almas 511-644-9550 ¡Suscríbete al canal!